...migrantes porque asegura que con una acción ejecutiva podría revocar la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados que han nacido aquí, en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos tiene toda la información. Julian está a punto de nacer, por eso esta madre inmigrante mexicana sufre de pensar que la ciudadanía de su bebé podría estar en riesgo, ya que el presidente Trump esté pensando seriamente en buscar la manera de eliminar el derecho que tiene porque sus padres son indocumentados. El presidente catalogó el derecho a la ciudadanía como ridículo y lo hizo en una entrevista en el programa Axios de HBO. Aseguró que no le parecía que este es el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé con todos los beneficios. Pero hay más de 30 países con el mismo derecho. La ciudadanía automática es un derecho constitucional a través de la décima cuarta enmienda vigente desde 1868 que reconoce a los nacidos en suelo estadounidense como ciudadanos. Por eso la consternación al escuchar los deseos del mandatario es inevitable y también la comparte esta madre indocumentada que tiene tres pequeños ciudadanos estadounidenses. Por el bien de ellos estamos aquí, que si regresan a México la vida es muy diferente. Expertos en leyes migratorias aseguran que no es un proceso tan fácil como lo plantea el mandatario. De este presidente ya no sabemos qué esperar. Él puede, de acuerdo a Consejería Legal errónea, firmar una acción ejecutiva, pero iría completamente contra la Constitución. Y aseguran que caso de que firmara una orden presidencial, los opositores la llevarían a los altos tribunales donde podría ser detenida como ya ha pasado con otros casos. La Constitución de los Estados Unidos no puede ser pisoteada. Ya han habido juicios donde se han determinado que los pasos que ha tomado este presidente, por ejemplo, bajo acciones ejecutivas, no son legales. En Los Ángeles, California, Dulce Castillo.